¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Alfa Romeo porque Alfa Romeo ha anunciado la fecha de presentación de su nuevo automóvil y bueno, como sabemos el equipo Italo Suizo no va a revelar nada antes de la próxima pretemporada y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, será el día 19 de febrero cuando el equipo Alfa Romeo Racing Orlen presente su nuevo vehículo para esta nueva temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, de esta manera presentará su nuevo auto el mismo día que se inician los testes pretemporada en el circuit de Cataluña o circuit de Cataluña de Barcelona a las 8.15 horas, bueno, unos 45 minutos antes de que arranquen las pruebas invernales bueno, eso va a ser precisamente, precisamente va a ser hora europea no sé a qué hora serían ahí en... no sé qué hora serían ahí en... acá en Chile mientras son... son... esta hora bueno, Alfa Romeo señalará al público y a la prensa su nuevo auto por primera vez bueno, con esta fecha Alfa Romeo Sauber se posiciona en la última posición en cuanto a todas las fechas anunciadas ya que de los 7 equipos se han confirmado el día de su presentación solo el equipo de Frederic Fassiur y que el cual no lo hará antes del primer día de pretemporada en Barcelona y bueno, así ha quedado la fecha de presentación de los autos de Fórmula 1 para este 2020 Ferrari 11 de enero, 12 de febrero Renault McLaren 13 de febrero Mercedes 14 de febrero Alfa Tauri 14 de febrero también Racing Point 17 de febrero y Alfa Romeo 19 de febrero y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao y bueno, ya no te despido, la columna con esto me despido, heㄉ... así que sinór la leyenda y bueno, y bueno, la leyenda